hola chicos tenemos un nuevo lote en la tienda que tiene un remate y se los voy a mostrar este montaje es del operador naga y trae un remate sale 1800 cp esta es la esquina acá en cold war ahora les muestro cómo se ve la esquina en warzone si es que carga a esta carro ahí se lo ve a nada a ver girate 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 odio este juego no se gira nunca vale girate no mires para allá girate boludo está bueno medio blanca la capa en warzone me parece que se ve un poco más azul en fin vamos a ver cómo se ve en warzone y así se ve el aspecto de naga es un aspecto de leyenda obviamente me hace acordar a cierto personaje que suelo utilizar me gusta está bueno muy blanquito igual pero está bueno está bueno me gusta me gusta la capa es como muy blanca no muy brillosa habría que verlo en el juego a ver cómo se ve ustedes qué opinan les gusta bueno chicos claramente es mucho mejor en warzone que acá se ve muy blanca ya se ve más azul la capa tiene más detalles me gusta más cómo se ve en warzone obviamente vamos a ver las armas tenemos un fusil táctico una skin medio vieja toda oxidada parece que no me gusta porque no uso fusiles tácticos les tomé odio desde que los tenían ahí todos con desde que eran meta los odio desde que eran meta la escopeta no uso este tipo de escopeta porque no me gusta usar escopetas a veces las uso para usarlas por no sé para variar pero por lo general no las uso una escopeta una skin de escopeta después tenemos mira mira que no está buena emblema hay gente a quien le guste este tipo de dibujos a mí no tenemos tarjeta de visita girón malvado no sea un zombi y andando en patineta una pegatina que es una porción de pizza con balas que no le ve mucho sentido y vamos al remate que es lo que nos compete ahí va dije y justo de la ahí va como se llama está bueno machetazo en el estómago te hago la de escorpión te tiro al piso y te parto el cogote está buena buena es muy fluida la escena qué buen remate que está bien hecho lo que sí tiene movimiento para adelante entonces estás en una cornice y lo haces o lo más probable es que te caiga si te cancele y si tenés un espacio muy chico tampoco lo puedas hacer por lo general se desplaza en el lugar pero y se da como dos cuerpos para adelante cuando lo hace vas a va a girar el personaje en el lugar seguramente me gusta, me gusta, ahora vamos a compararlo con este prefieren este remate prefieren este remate o prefieren este remate no sé, a mí me gustó más este remate está bueno, aparte está buena la skin no sé, no sé, no sé, está difícil, está difícil o este remate este remate este remate por afán igual pero pero está bueno, está bueno, me gusta bueno, lo repito muchas veces así lo ven y no tienen que andar retrocediendo el video y se deciden a ver si lo compran ahora se los paso en cámara lenta para que lo vean bien tranqui y bueno, deciden ustedes qué hacer son 1800 CP que es dinero de ustedes y como es su dinero allá hay paz hagan lo que quieran no sé, no me gustan las armas que trae no me gustan los emblemas ni la tarjeta de visión en un 6 está la skin esta del 0 al 10 es un 6 o sea que mmm si es la de Ethel Kree por ejemplo que uso siempre esa para mí es un 10 o la de Hypersonic bueno ahí voy a poner una imagen de Hypersonic entre Hypersonic que es un 10 para mí, eh o la skin de Ethel Kree esta skin es un 6 pero 6 con toda la furia en fin, chicos les muestro una vez una vez más el remate y nos vemos, eh adiós me voy para Watsuit no, papu mirá lo que es la skin de Hypersonic la rompe mirá la facha mirá la facha esa y nos vemos, eh la facha me voy para Watsuit y nos vemos, eh la facha me voy para Watsuit y nos vemos, eh me voy para Watsuit me voy para Watsuit y nos vemos, eh la facha me voy para Watsuit y nos vemos, eh